Hola, hola, ¿cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Bueno, en esta oportunidad les voy a enseñar a realizar el tan famoso punto burbuja o bubble stitch en dos agujas o palillos. En este caso yo lo estoy utilizando para hacer una mantilla para bebé. Ustedes pueden utilizarlo para muchas cosas. El famoso punto burbuja o bubble stitch se hizo precisamente famoso por la utilización de este punto para mangas globo en los suéteres. Pero también yo lo he utilizado y lo pueden ver en mi Instagram. Abajo les voy a dejar la indicación de mi Instagram que es exactamente igual al canal de YouTube. Pueden ver que yo lo he utilizado para gorros, bufandas, en realidad cuellos, y ahora lo estoy utilizando para esta mantilla bebé. La particularidad de este punto burbuja es que se hace en seis vueltas. Se empieza a contar desde la vuelta del revés, como la vuelta número uno, y yo para hacerlo va bien fácil. Ustedes saben que creo que la característica de mis videos es siempre buscar la facilidad para hacer las cosas. Que no sean puntos complicados y si lo son, buscarle la vuelta para que queden mejor. Entonces, y en realidad no queden mejor, sino que sea mejor para realizarlo para ustedes. ¿Cómo lo vamos a hacer? Se hace en seis. Perdón. Bueno, tuve un inconveniente. Me atoré. Se hace en seis vueltas. Ok, entonces, ah, y les decía, yo no ocupo cantidad de puntos, ni múltiplos, ni bla, 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 porque es como mucha complicación y ese tipo de cuentas no permite a tejedoras que recién comienzan a calcular sus tejidos. No es cierto, ¿no es cierto? Y entonces, bueno, si hay que hacer múltiplo y contar más dos de borde, más uno de borde, entonces directamente yo les cuento. Este no tiene cantidad de puntos máximos, simplemente ustedes se van a dar cuenta. A ver, yo tengo hecho una nota muy, bueno, a mi estilo. No soy muy prolija escribiendo a pesar de ser profesora. Pero bueno, a ver, la primera vuelta la comenzamos del revés, toda la vuelta al revés, la segunda toda al derecho, la tercera revés, la cuarta derecho, la quinta revés y la sexta, que es la vuelta del derecho, se realizan tres puntos derechos y en el cuarto punto es la famosa cuestión de soltar cuatro vueltas, que ahora esto es lo que voy a prestar atención en explicarles precisamente. Y luego continuamos así, cada tres puntos en el cuarto, soltamos y retomamos, soltamos y retomamos. Y repetimos desde la primera vuelta, o sea, este tiene este punto, el dibujo, la burbuja se realiza en seis vueltas. Obviamente que ustedes pueden realizarla en más o en menos. Si quieren que quede un punto burbuja muy pequeñito, como el de las bolsitas que apretamos tan famoso, hacemos menos vueltas. Y si quieren que quede más grande, hacemos más vueltas. El punto se va a formar exactamente igual, porque esto que nosotros vemos aquí es el enganche después de haber soltado las cuatro hebras. No es un punto reversible, sí es un punto que de revés queda bonito, pero no es un punto reversible, es un punto que solamente se puede apreciar del lado derecho. Por lo tanto, como voy a empezar yo, justamente mis vueltas me piden que comience por lo que sería la vuelta número uno, que sería por el revés. Entonces, realizo vuelta número uno, todos los puntos al revés, vuelta número dos, y así hasta llegar a la vuelta cinco, y en la seis, que va a ser la vuelta al revés, y en la seis les voy a mostrar cómo vamos a realizar el enganche. Mientras voy tejiendo las vueltas, les cuento unas cuantas particularidades y observaciones de este punto que se me van ocurriendo a medida que voy haciendo, estoy ya por la segunda vuelta, sí recordemos que tengo que dar cinco, y en la sexta, ahí es donde les voy a enseñar cómo dejar caer los puntos y retomarlos. Pero las particularidades que estaba pensando en este momento, era que yo les dije anteriormente que ustedes, por supuesto, que si lo querían hacer más grande, la burbuja lo podían hacer, le daban más vueltas. Más vueltas de largo y de alto, o de largo, o de no, sí, de alto sería, y también más puntos de ancho, sí, no vayan a cometer el error de continuar, si la quieren hacer más grande, con solo tres puntos y al cuarto dejarlo caer, sino que en realidad lo que van a hacer es, si le, por ejemplo, mi proporción sería en mi cabeza, ¿no? Si yo hago, lo quiero, la burbuja más alta, por ejemplo, por una vuelta más, que en realidad van a ser dos, recuerden que si van a aumentar vueltas, siempre van a tener que aumentar dos vueltas, también le voy a aumentar, por ejemplo, dos vueltas más de largo de burbuja, le voy a aumentar un punto. Entonces, en vez de tres puntos y al cuarto dejarlo caer, voy a hacer cuatro puntos y al quinto dejarlo caer, y así sucesivamente. Otra de las cosas para que el dibujo de la burbuja no quede derecho y se respete al estilo como ladrillito, si ustedes ven que yo tengo una burbuja aquí, aquí no, una burbuja aquí, aquí no. Bueno, eso significa que la única diferencia que vamos a tener, porque la verdad que el punto parece complicado, pero como siempre les digo, de verdad, es sencillo, la única diferencia que vamos a tener es cuando comenzamos. En la vuelta que vamos, en la primera vuelta que yo voy a realizar para hacer el dibujo, o sea, en la vuelta número seis, yo la voy a comenzar con tres puntos derecho y luego al cuarto hago la caída de los puntos, así seis vueltas. Pero cuando voy a empezar el segundo dibujo, para que me quede zigzag, ok, para que me quede alternado uno sí, uno no, lo que voy a hacer es en realidad voy a empezar un punto derecho, dejar caer cuatro puntos y luego tres derechos, caigo en el cuarto, tres derechos, caigo en el cuarto, o sea, ¿qué hago? Empiezo de una manera diferente, ok, empiezo de una manera diferente. De esa manera se van a formar los, el dibujo de las burbujas alternado, ok, esas son dos cosas que mientras estaba tejiendo, ya voy por la tercera vuelta, mientras estaba tejiendo se me estaban ocurriendo, como siempre, de dejarles los tips que a mí me van surgiendo a medida que voy tejiendo. Como ven, estoy en la vuelta del revés, ¿sí? Número tres. Otra de las observaciones, a medida que voy haciendo las vueltas, ya voy por las cinco, a medida que voy haciendo las vueltas, voy recordando, cuando hablamos de sostener, de aumentar la cantidad de puntos para una burbuja más grande y más alta y más ancha, recuerden también que de acuerdo al tipo de lana, ok, es como va a salir nuestra burbuja más alto o más ancha. A veces no hace falta realmente este punto con estas medidas, digamos, tres puntos derechos y el cuarto la caída, y repetir así, es una medida bastante estándar que dependiendo de la lana o el hilo que vayamos a utilizar, no necesitamos modificar, porque sinceramente sale muy bien. Yo, al utilizarlo, por ejemplo, tanto en mangas como en gorros, nunca he cambiado la cantidad de puntos para el ancho y el alto de la burbuja. Simplemente, con cambiar la lana, ustedes se dan cuenta, acá yo estoy haciendo el estándar, lo que sucede es que salen las burbujas pequeñas, porque es una lana bebé, ok, pero si ustedes utilizan una lana acrílica, la común, la que más se usa, la de cabo medio, ustedes al calibrar la lana y la aguja, no van a necesitar hacer el cálculo de los puntos. Así que eso es algo que es bueno, recuerden siempre, por eso les digo, es un punto que parece difícil, pero en realidad es un punto muy sencillo, se repite siempre lo mismo, seis vueltas, la primera vuelta se cuenta desde el revés, y son tres derechos, una caída, tres derechos, una caída, tres derechos, una caída, y al comenzar el segundo dibujo, en vez de tres derechos, arrancamos con un derecho, una caída, y ahí vamos con, luego continuamos el resto de la vuelta, 3-1, 3-1, 3-1, o sea, no es tan difícil, la verdad que no es tan difícil, hay otro punto, burbuja, también se le dice punto globo, algunos le dicen punto arbolito, en crochet, pero ese punto sí que es más complicado, ok, ese punto sí que es más complicado, también yo lo he realizado, solamente lo he realizado en sacos, porque bueno, cuando hice uno me pidieron varios, y bueno, tuve que realizar varios, pero es un punto más complicado, en el que sí hay que tener más habilidad para tejer en crochet, porque necesitamos utilizar varetas simples y dobles, tomadas por delante y tomadas por detrás, ese sí es un poquito más complicado, que queda hermoso, lo único que, porque a mí no me gusta mucho ese punto, porque lleva muchísima, muchísima cantidad de lana, yo hice el año pasado, hilo, unos sacos con él, con la manga en punto arbolito, en crochet, lo pueden buscar en mi instagram, y me llevó medio kilo, medio kilo de hilado, sólo las dos mangas, he utilizado a razón de cinco madejas de lana, o cinco ovillos, de 100 gramos cada uno, obviamente estamos hablando en hilo finito, ok, hilo de verano, hilo de seda, pero me llevó medio kilo sólo las mangas, así que por eso no me gusta mucho, en alguna oportunidad se los voy a enseñar, ahora después de esto voy a realizar un proyecto muy fácil para adornos navideños, que quiero enseñarles, y luego veremos con qué seguimos, pero el punto burbuja era como que estaba en una deuda para ustedes, y se los tenía que enseñar, bueno, ya estamos en la vuelta número seis, cuando la, perdón, la vuelta número cinco, que es la del revés, cuando la demos vuelta vamos a realizar el punto, el dibujito de la burbuja, bueno, acá estamos por empezar la vuelta número seis, otro tip, como me doy cuenta, si me tocan 3, 1, 3, 1, 3, 1, bueno, acá ustedes pueden apreciar este punto estirado, si, este punto, vamos, foco, 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 a este punto estirado, significa que yo en la vuelta anterior, o sea, en el dibujo anterior, comencé con un derecho y solté, entonces ahora tengo que comenzar cómo comenzaría nuestro dibujo desde un principio, entonces, como lo comienzo, te dijimos, tres derecho, acá yo no estoy haciendo ningún punto de borde, porque estoy haciendo una mantilla y después voy a retomar puntos y finalizar el borde, ustedes pueden realizarlo o no, pero ustedes se dan cuenta, sinceridad, es un punto que no se mete mucho para adentro, así que si lo van a hacer en mangas o para gorros, no hace falta realizar punto de borde, entonces, cómo empezamos nuestro dibujo, tres derecho y ahora viene el asunto, engancho de acá para que sea más fácil sacarlo, ahí tengo uno, ahí saqué dos, suelto tres, suelto cuatro, si, en el quinto paso, si, ven cómo hago, no, todas estas hebras que solté me van a quedar, digamos, enganchadas, si, en el palillo, retomo este punto, lo paso por debajo, ahí tengo las cuatro hebras, traigo mi hebra y lo paso por el punto que tenía caído, hago tres derechos más, dos, tres y repetimos la historia, en este punto voy a dejar, ustedes pueden soltarlo directamente, es una manía mía, una manía mía el sacarlo, ahí solté una hebra, acá solté dos hebras, tres hebras, solté cuatro hebras, entonces, meto la aguja y que todo entre, ok, traigo la hebra, la paso por el centro, ven que esta lana se abre, ahí está, ven cómo la paso por el centro, ven cómo me queda montado y ahora hago 1, 2, 3, en la cuarta, suelto, 1, 2, 3, 4, voy, engancho todo, ven cómo yo lo paso todo, o sea, mi aguja, mi palillo pasa por abajo, digamos, todos los puntos quedan montados arriba del palillo, entonces, traigo la hebra y la paso por el punto, si, vuelta, repito por última vez, 2, 3, suelto, 1, 2, 3, 4, solté 4, introduzco mi palillo por ese punto que quedó suelto, y a su vez paso por arriba, todas las hebras que quedaron flojas, traigo mi lado, lo paso por el centro del punto y ya lo tengo hecho, y hago 1, 2, 3, y repito hasta el final, así, yo voy, ven, ya se ve ahí cómo se va formando nuestras burbujitas, entonces, recuerden que, luego de hacer esta vuelta, ustedes lo que van a hacer, van a terminar la vuelta, 3, derecho suelto, 3, derecho suelto, 3, derecho suelto, y después van a volver a comenzar el conteo de las vueltas, en la del revés, es la vuelta 1, 2, 3, 4, 5, y en la sexta van a volver a realizar la burbuja, con la única diferencia es que, para que quede intercalado y quede perfecto el dibujo de la burbuja, ustedes lo que van a hacer es, ya que en esta vuelta comenzamos con 3 derechos, y en el cuarto suelto, empiezo con 1 derecho, y en el segundo suelto, luego hago 3 derechos, suelto, 3 derechos, suelto, la única diferencia es en el principio, bueno, realmente espero que lo prueben, es un punto muy sencillo, realmente no es tan difícil como se piensa, practiquenlo, empiecen practicándolo en muestras pequeñitas, tengan siempre el apunte al lado, no viene mal, y dejo abierta, para cualquier pregunta, los comentarios, y les voy a dejar mi Instagram, para que puedan ver las distintas opciones, después todo depende de su creatividad, en qué emplear este maravilloso punto, no lleva mucha lana, es un punto que de verdad no utiliza mucha lana, y queda muy bonito, se los recomiendo, hasta la próxima.